Se veía venir, pero no le hicieron caso. Y ahora nuestro presidente lanza dardos envenenados contra Canadá. Lo hizo en la mañanera de este jueves en Cancún, Quintana Roo. Le reprochó a Justin Trudeau la imposición de visas a mexicanos. Le dijo textual, si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro porque nosotros ayudamos, y él lo sabe, para que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio. Agregó que Donald Trump no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral. Y presume el presidente, yo lo convencí que no podíamos ser los dos, aun cuando México pudo haber obtenido más beneficios. Entonces, agregó el presidente, eso lo sabe muy bien Trudeau. Y como dicen allá en mi tierra, ahí queda eso. Se le cuestionó al presidente si asistiría a la cumbre de líderes de América del Norte que se celebrará en Quebec el próximo mes de abril. Lo dejó en duda. De hecho, condicionó su presencia a que haya respeto hacia su figura, hacia su investidura, tras la polémica que desataron estas publicaciones en medios norteamericanos, como el New York Times, sobre presunta financiación del narcotráfico en su entorno. Si no hay un trato respetuoso, no participo, dijo. Además, agregó, ya me faltan nada más siete meses y me voy al rancho. Además, no me gusta viajar. Dijo más cosas y volvió a tema de mensajes que han circulado que lo relacionan al narcotráfico. Y aquí se dirige al presidente de los Estados Unidos. Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Tudó, conocieran la campaña de AMLO presidente narco. Ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia, dijo. Pero, descartó, romper relaciones con Canadá. Dijo al final, para que quede claro, no hay problema con el pueblo ni el gobierno de Canadá. Ningún problema. De todas maneras, agregó. Nuestro respeto al señor Trudeau y más al pueblo de Canadá. Amor y paz, dijo. Lo de las visas pudo haberse evitado. Pero, no hicieron caso.